¿A ti por qué te gusta ir así ceñida y algunas veces que llevas escote? ¿Ceñida? No, escote según... ¿Según qué? Según... ¿Según el qué? Muy descotado no me gusta. ¿Pero qué es lo que buscas? ¿Yo? Hombre, pues ropa moderna, ¿no? Que se lleva ahora. ¿Pero que te miren los chicos o que no te miren? Hombre, si me miras mejor, ¿no? ¿Qué piensas de las chicas que llevan escote y todo de qué? Si llevan escote, se son las escotadas. Mira, 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 mira. ¿Cómo que no? ¿Ven para qué? ¿Qué? 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 Vamos a comer alguna que tenga escote, ¿no? Vamos a comer lo que pina. ¿Van provocando? Mira, yo vi la chica. ¿Vale, ven? Depende, depende del escote. Hay alguna que sí va provocando. Hay alguna que se le ve todo. Eso no puede ser. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tiene que provocar personal. Sí, hay alguna que se tiene la trata de que va a decir la pone a un vasco, compadre. Esto no puede ser. Tanto. Esto no puede ser, coño. ¿No deberían de ir así por la calle? No deberían, no deberían. ¿Cómo que no? Lo puedes ser un pervertido, tío. Lo puedes ser un pervertido. ¿Cuál es mi reencuentro con Chely? Vaya, que de tiempo, de verdad. ¿Dónde va esto, por favor? ¿Dónde estoy? Espérate, espérate, que me voy a quitar tu última mona. Sí, ponte de mona, porque yo quiero que te pongas mona, porque la pregunta va de mona. ¿Ya? Ahora. En teatras no hay paraíso. Eso sí, siempre. ¿Siempre? Siempre. Yo es que estoy haciendo una encuesta para un estudio que estamos haciendo. Cuéntame. ¿Por qué lleváis tanto escote las mujeres? Porque escotes es mucho papel. Ah, que sirven para limpiarse. Alguna, a alguno le gustaría que restregarse. Ah, pero ¿tú qué buscas ahí? ¿Que yo te mire, que te mire otra persona? Yo lucirme. Lucirte. Lucirte. Pero luego si te dice un chico... Ay, que me... Ay, mamá, que rica. Que te como, Amparo. Pues digo, vay, que vale. Venga, vale. Venga, vale. Es que no os guste y simplemente como te sientas más cómoda. Sí, pero se te ve mucho el cuerpo. Ya, bueno, pero eso es malo. ¿Te gusta que te miren? No. Pero bueno, si te pones así, tardías que te miren. Bueno, eso es problema de la gente, no mío. ¿Y si se meten contigo, qué pasa? Pues ya está, porque me callo, ¿qué lo voy a hacer? Porque le gusta ligar, indudablemente. Si eso no tiene más vuelta. ¿Tú cuando ves a una chica en un escote hasta el ombligo, qué dices? ¿Qué haces? A mí me pone cachondo. ¿Me vas a tu casa? No, no, me voy a mi casa, no me voy a ir a todas ellas. Las cosas como son, vamos. ¿Pero qué dices? ¿Estía buena que te voy? No, yo me pongo a hablar con ellas, le doy labia y así a ver si me la puedo ligar. Si no me la ligo, pues ya está. ¿A tu casa? A mi casa, no. A mi casa después de ligármela. Pero si no te la puedes ligar, a tu casa. A mi casa me voy solo, claro. ¿Valearte contra la pared? Ah, efectivamente. Una macu. Una... Un solitario. Efectivamente. ¿Tú qué crees que van buscando? Cuidado que hay dos chicas detrás, ¿eh? Te van a dar un cocotazo. ¿Qué van buscando, Jose? Jose, ¿qué van buscando? Qué provocativas. Yo creo que sí, ¿eh? Lorena, ¿por qué vas con... con eso al aire? ¿Qué vas con la raja tan raja? No, por Dios, que mi madre me ve. Que no te ve tu madre. Que tu madre se ha ido. En Bustera. Estamos viendo la preparación de ella. Ven. Que os vamos a sacar un poquito. Que os vamos a sacar un poquito. Venid para acá, mujer. Psicotex. Vamos a ver. Lo que se ve se luce y lo que no se pudre, ¿no? Pues ya está. Exactamente, exactamente. La que uno tiene, pues... ¿Tú qué piensas de las mujeres que van súper provocativas? Super provocativas. Es que odio a las tías que están súper provocativas. Porque es que... No, no me cojas el micro. Yo lo cojo. Pero yo voy normal. No, super... No, super... No, super... No me va más. No, pero ella va bien. Y a ellas dos van bien. Y tú vas mejor todavía. Yo voy súper bien. O sea, es que... Ellos van súper bien. Eso es lo que sea. Eso... Eso es así. O sea, o sea, o sea. O sea, o sea. O sea, te lo juro. A mí me gustan mucho las chiquis. O sea, grabé a este. A este le gustan muchísimo las chiquis, tío. Pamura. Pmacources. Pначала manos 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 ¡Gracias!